Oliva Mobles Grupo Roque, les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación, ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en Carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil, y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Oliva Mobles Grupo Roque patrocina las Aforenfestes. Descubre nuestro catálogo en oliva Mobles Grupo Roque patrocina las Aforenfestes. Descubre nuestro catálogo en oliva Mobles Grupo Roque patrocina las Aforenfestes. Descubre nuestro catálogo en oliva Mobles Grupo Roque patrocina las Aforenfestes. Descubre nuestro catálogo en oliva Mobles Grupo. Descubre nuestro catálogo en oliva Mobles Grupo. Hola, muy buenas tardes. En Telesafor tornamos a estar de fiesta, y de fiesta grande. Y por eso hemos venido a la localidad de Vilallonga, porque celebran, como cada llegada del mes de octubre, celebran las sus festas patronales. Y la particularidad de estas festas en Vilallonga son las que tanquen el calendario festivo de todo el territorio de la comarca de la Safor Baidigna. Así es que dediquemos este último La Safor en Festas de l'Any a esta localidad de la nuestra comarca. Y lo hacemos con muchas actividades. Vamos a recorrer algunos de los mejores momentos que se viven en estas festas durante muchos días. Pero hemos de hablar de moros y cristianos como el arranco oficial de estas festas de Vilallonga. Ha estado todo un primer cap de semana festivo de la mano de los exércitos moros y cristianos. Y como no, si parlem de moros y cristianos, habría de haber una gran desfilada, y es esta. Y como no, si parlem de moros y cristianos. Y como no, si parlem de moros y cristianos. Y como no, si parlem de moros y cristianos. Y como no, si parlem de moros y cristianos. Y como no, si parlem de moros y cristianos. ¡Gracias! 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 ¿Vale, Sus וא�ons? ¡Body! ¡Enconte! ¡Durringe Airport! ¡Adóna el Energy! ¡De혼! ¡Ya la tela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y hacer el día cada uno, cada uno a su fiesta, en el día de su fiesta. Aquí hay diferentes tramos de edad, por eso hay un programa de actividades variados y para todos los gustos y para todas las edad. Sí, claro, las fiestas fallas, es pensar por todas las edad, desde los más jóvenes o más menús hasta todas las edad, hasta los mayores, exactamente. Porque aquí hay actos religiosos, hay mises, hay procesos, hay rebeldes, hay música, hay actividades infantiles. Y hay para todos los perfiles. Efectivamente, así se hace, desde la procesión, para los más religiosos, cada fiesta tiene su procesión, pero hay que destacar también la procesión de la Mare Déu de la Font, que será una de las más participativas de la Sefor, en gente, en recorregud. Y después también lo típico, las verbenas, el disco móvil, las masculinas, todo, en definitiva todo. Una cosita, vuestro estriu ya va teniendo un primer contacte con alcalde de Vilallonga, ahora, digamos, es ese segundo contacte, que ahora es más importante, una nueva experiencia, un nuevo punto de vista de ver las fiestas, ¿no?, como alcalde? Pues sí, viven de una manera diferente. Bien, de verlo de alcalde, a verlo como un veí normal, pues cambia una miqueta. Veus que toda la feina que es fa, darrere, n'hi ha molta feina per part de las festas, pero por parte de la Ajuntament y por el personal de la Ajuntament, de neteja, de preparación, pues también hay mucha feina que no es veu, pero que está ahí. Mucha responsabilidad como primera autoridad política municipal, ¿no? Pues sí. Ahora tenemos que ir a los actes, hacer acta de presencia y, pues sí, estar ahí y por lo que haga falta. Pero bueno, n'hi ha mucho más que llevar a la jaqueta de alcalde y como abeí también disfrutar, ¿no?, de forma personal. Hombre, por supuesto, claro. Perfecto, muy bien. Domingo García, dejamos que disfruten, porque de Cino Arrisa comienza esta desfilada para celebrar la ofrenda de flores en la Mare de Déu de la Font. Muchísimas gracias. Y así estamos compartiendo en estas ofrendas festas de Vilayonga, que de seguro que son perfectas. Sí, pues sí, muchas gracias a vosotros. Gracias. Seguimos nosotros disfrutando, porque eso no hace más que comenzar. Ahora la gente está así preparada. Esperamos que llegue el momento para comenzar esta desfilada de cara a la ofrenda de flores a la Mare de Déu de la Font, así en la localitat de Vilayonga. Y nosotros vamos a captar todos estos momentos y a hablar con la gente para disfrutar. Estamos así, porque estamos esperando que arriben las personas que van a realizar la ofrenda, la Mare de Déu de la Font, así en las festas de Vilayonga. Pero volem parlar, así tenemos una representación de los portadores de la imatge. Lídia Sánchez, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, esteu así esperant. Hi ha molta devoció en Vilayonga sobre aquesta imatge de la Mare de Déu de la Font, ¿no? Molta, molta. Es una imatge que me dice 12 centímetros, pero es muy gran, muy gran, con todos los lloveros y lloveres. Este momento, esteu a punto de vivir, es un momento muy esperado. Muy, muy, todo el año. El momento de la ofrenda es un momento más emotivo de las festas, porque la gente le lleva las flores con esa devoción y con esa emoción, que es maravilloso. La ofrenda y la profesión son los momentos más importantes para nosotros. A disfrutar, porque ya está arribando la música. Gracias, a disfrutar. Gracias, gracias a vosotros. Nosotros seguimos, porque se escucha la música, eso significa que están ya a punto de llegar las primeras personas que van a realizar la ofrenda a la Mare de Déu de la Font. Així n'hi ha molta gent que está concentrada, perquè és un moment molt especial, ja ho deien els portadors, hi ha molta devoció en aquesta localitat. Per exemple, anem a preguntar un parell de veïnes. Molt bona esperada. Vostè és de Villalonga? Sí, senyor. N'hi ha molta devoció a la Mare de Déu de la Font. Vostè supose que té... Seguís este acte de la ofrenda a tots els anys? Tots els anys. No, super. No. Vostè és de Villalonga? Villalonga. Molt devota de la Mare de Déu de la Font? Molt, moltíssim. I ara ha disfrutat de la ofrenda, no? I ara la ofrenda, perquè és molt bonica i molt bona. Perfecte. I vostès també. Perfecte, moltes gràcies. A disfrutar-ho entre tots. Molt bé. Gràcies. Começa la ofrenda a la Mare de Déu de la Font, així, en la localitat de Villalonga. Mare de Déu de la Font a Trump. Metà ta kämpa, ¡Gracias! 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 I deixem enrere la Mare de Déu de la Font amb el seu espectacular ofrena de flors que acaben de disfrutar-ho per a passar a la festivitat de la Divina Aurora. I així no podia faltar el tradicional trasllat de la Divina Aurora des de la capella fins a l'Església. Després ha tingut lloc la tradicional missa en honor a la Divina Aurora. I com no, abans de dinar, una gran mascletà a carrer de la Pirotècnia Aitana. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Bueno, pues a disfrutarlo tú, deja dur para la música, ahora viene al fester a replegarte y a pasar buenas festas. Muchas gracias, muchas gracias. Ya veuen, están esperando para que lleguen esta primera replegada de Gabriela, que la verdad es que es un momento esperado para todas las festeras. ¡La traca! ¡Un segundo, un segundo! ¡La chica no son la que viene! ¡Gracias! 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 Estamos aquí en la vinguda Lorcha, en Villalonga, porque ahora es el momento de Mari Muñoz, que es la próxima fiesta. Vean familias, amigas y amigas. Y claro, la festera que es la protagonista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Mari. Ven en esta año acostándose a la música, a la agrupación musical de Villalonga. Estos compañeros, compañeras, festas, festeres. Un momento especial, ¿no? Sí, un momento muy especial y muy esperado. ¿Nervis? ¿O estás tranquila? Bueno, un poco de todo. Sí, mucha emoción. Escolta, festes de Villalonga, supose que disfrutar-ho a tope. Avui és el dia vostre, però tots els dies, fins al diumenge. Sí, tots els dies hem tingut convoy i sí, sí. O sea, que convidaries a la gent que passarà enredany així, no pel poble. Pues sí, són unes festes molt xules i la gent que vinga que se ho pot passar molt bé. Perfecte. La música, ja estan ahí. Gràcies. A vosaltres, gràcies. Gràcies. ¡Gracias! 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 inflables, así en el carrer, desde a las 11 del matí, los más venidos se tienen la suya atracción. Este que está bien es el castell, digamos, para los más joves, los más venidos de casa, pero aquí tenemos un otro castell inflable para los que ya pueden votar y arriesgarse una miqueta más. Venga, que vas y vine, vine. ¿Cómo el diuen? Aina. Aina, ¿fa rato que estás así votando? No, he vingut a eso, pero he vingut hace un ratito, pero eso teóricamente comenzaba a las 11. Escolta, ¿y cómo estás pasando, Teo? Muy bien. ¿Y vas a aguantar así un buen rato más, no? Sí, espero que sí. Perfecto, venga, votar. Bueno, ¿volem preguntar una miqueta más a algún compañero de los chiquetes que están votando? Mira, mira, mira así. ¿Cómo el diuen? Diego. Diego, ¿no estás jugando? ¿No estás cansado o qué? No. ¿No? ¿Vas a aguantar un rato más votando? Sí. ¿Qué estás, las amiguetes? Escolta, así todos los años, cuando son las festas del pueblo, montan estos castellos. ¿Tú ves todos los años? Sí. Ahora, pues demuestra, bueno, con votos. Venga, arriba. Mira, mira, tú también, mira. ¿Cómo el diuen? Eliseo. Eliseo. ¿Qué? ¿Cansado? ¿Te agrada? ¿No te agrada o qué? Me agrada. Sí. I aquí, aquí, aquests castells per a més menús, no? Este millor. Este. Este millor. Bueno, i este és una altra de les atraccions, no podria faltar el futbol per a les més joves de casa. Mire, muchacho, ¿estás jugando un partit? ¿Esteu jugando el partit? Sí. Escolta, tú estabas votando el castell, ¿ara et toca futbol? Sí. Escolteu, ¿cómo aneu? ¿Quién va guayando? No sé. No ho saps, la cuestión es disfrutar-ho, ¿no? Sí. Venga, pasálo bé. Ja veuen, futbol, pero, anem a continuar perquè el carrer, donar per a més, anem així del camp de futbol, unflable, sempre unflable. I així veiem, són jocs tradicionals que són recuperar la nostra tradició. Veiem aquesta xiqueta que van estancos. ¿T'atreveixes? No. Comproves, com el diuen? Deila. Pues aguantes en equilibri. Bueno, más o menos. Tu ja ho has provat? Sí. A veure, deixa-li una miqueta que fem la prova a veure. Com el diuen a tu? Sofia. Sofia, anem a veure Sofia com aguanta. A veure, camina, camina una miqueta. Camina. Ahí, molt bé. A veure. Però ja, això és un poc de risc, és una prova de risc. Anem a veure per ací perquè veiem que són jocs antics i ací n'hi ha uns xiquets jugant amb la pilota. Esteu jugant? Sí. A què jueu? A la pilota? Sí. Ens agrada el joc? Sí. Aneu a estar tot el matí, Joan? Sí. Hasta l'hora de dinar, no? Sí. No. Hasta que aguanten. Està passant-teu bé? Sí. Vinga. A disfrutar-ho. A disfrutar-ho. Molts. 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 Què vas? Pescant-ho. T'agrada este joc? Sí. Doncs ara pel dia de Papa Noel te'l demanes, que te'l porten a casa, vale? Vale. Vinga, continua pescant. Ja veuen. Els més menús de casa també disfruten en les festes de Villalonga, en estos jocs onflables i també estos jocs tradicionals, perquè la qüestió és disfrutar-ho i passar-ho bé. Així està tot. Gràcies. 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 Estem aquí en la capella de la Mare de Déu de la Font i ací veuen la imatge que va ser traslladada fins a l'església de la localitat. Avui és el dia gran, podríem dir, de les festes patronals d'aquesta localitat dedicada a la seva patrona, la Mare de Déu de la Font. És un moment molt emotiu, un moment en el qual també hem de parlar de la figura de les majoraleses. Així les tenim amb nosaltres, les tres majoraleses que repeteixen enguany, que són les que s'acarreguen de cuidar i de mimar a la imatge, a la Mare de Déu de la Font. Molt bona vesprada. Avui què en digueu els noms? Jo, Juana. Juana. Maria José. Rosa Mari. Juana, Maria José, Rosa Mari. Una coseta. Jo dic majoraleses. Què és la figura, a què es dedica la majoralesa? La majoralesa es dedica, sobretot, a cuidar la capella, a cuidar la imatge, a mantenir el tonet, quan fan missa a obrir per fer missa. O sigui, encarregar-nos de la capella en general. Jo deia que heu repetit, perquè normalment cada any es canvia, però si no hi ha majoraleses entrants, heu de repetir per vosaltres, encantades, no? Clar que sí. És la tradició, fins que no esquin de nou, nosaltres hem d'estar ací, acompanyant a la Mare de Déu. I un sí o un no, és un moment emotiu? Moltíssim. Es tracta de disfrutar-ho, no? Perquè suposo que es treu tot l'any esperant i ara el trasllat, que és traure la imatge al carrer. Traure la imatge al carrer i nosaltres l'acompanyem. Sempre que hi ha la Mare de Déu, les majoraleses l'acompanyen. No la deixeu mai a sol? Mai, mai. Mai. Perfecte. Està molt ben acompanyada la Mare de Déu de la Font. Moltíssimes gràcies i ara a disfrutar-ho. Per cert, esteu guapíssimes. Gràcies. Moltes gràcies. A passar-ho bé. Gràcies. Comença el trasllat de la Mare de Déu de la Font fins a l'Església. Gràcies. 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 ¡Suscríbete! 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 de votar de la mascleta, por cierto que ha sido la primera hora de esta vesprada, pero en el test apurado porque cuando ya estaba en marcha que en cuatro gotas ya ha sido acabado y comenzará a plowar con fuerza. Y esta vesprada, si este matí los festejos han arreplegado a las festeres, en esta vesprada, las festeres, así les veuen, han arreplegado a los festejos y todos han acudido, así, a las portas de la iglesia, porque es el momento de la solemne procesión para traer a los carreras a la patrona de Villalonga, la Mare de Déu de la Font. 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 ¡Gracias! 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 La processó ja està en la seua recta final. Una processó que finalitza aquí on estem nosaltres, que és l'Església de Villalonga, que diu el nom de la seva patrona, la Mare de Déu de la Font. Arribarà la processó aquí i els portadors la deixaran en ese hueco que veuen ahí al fons, que és el seu lloc habitual, i ahí descansarà. Però amb la processó no acaba la festa patronal de Villalonga, perquè, clar, són valencians, són de poble de la Safort, i ens agrada el color i ens agrada el soroll. Això vol dir que la festa de Villalonga ha d'acabar amb castell de focs d'artifici. I a més de castell amb color i soroll, posem el punt final a aquest últim programa d'aquesta temporada, de la Safort en festes. I ja sabem que, quan hi hagi una festa, allí estarà Tele Safort. Gràcies i esperem que hagin disfrutat amb aquest programa dedicat a les festes patronals de Villalonga. Gràcies. ¡Gracias! 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 y 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 Obla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamoblesroque.com Oliva Mobles Grupo Roque a patrocinad las Aforen Festes.